¡Suscríbete al canal! ¡No, hombre, no! Aquí somos nosotros del estado de Veracruz, pero radicamos aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco, para ser exacto, aquí en nuestra segunda casa de Grupo Tosco. ¡Órale, dónde está el clima! Es que yo pensé que estaba en Veracruz y sí se ve el sol así como muy fuerte, ¿no? Oigan, muchachos, primero, yo sí quiero saber por qué Tosco. ¿A quién se le ocurrió el nombre de Grupo Tosco? Vamos a poner Grupo Tosco. ¿De dónde nace? De la Sierra de Veracruz, de la Sierra del Pico de Rizaba, de ahí nace el Grupo Tosco. Exactamente. Y Tosco porque queremos ser fuertes, como lo que la palabra dice allá. Muy bien, chicos. Cuéntenme, ¿con qué género se identifican? ¿No más? Pues más por, somos un grupo de música norteña. Ahorita, pues ya van un poquito modernizándonos un poco también, metiendo tuba y metiendo el bajo. Pero casi 100% es Grupo Norteño. ¡Perfecto! Oigan, me estoy atorando. No te oyes, por favor, guapa. Se puso tan tosco eso. A ver, chicos, quiero continuar con esto. Ya, les quería preguntar, oigan, ¿de dónde nacen las canciones? ¿De inspiración de quién? ¿Su nuevo sencillo, por ejemplo? Bueno, del señor RZ, a quien le mando un gran, un fuerte abrazo y un gran saludo. ¡Qué bonito! Oigan, ¿y cómo van con el TikTok y las redes sociales y todo este bailoteo? ¿Ya se pusieron ahí y se empeñaron o se rehúsan? No, hombre, claro que sí. Grupo Tosco anda activo en todas las redes sociales y plataformas digitales para que, bueno, la gente se comunique con nosotros, este día a día de lo que hace Grupo Tosco. Claro, va a empezar. En YouTube, en todas las plataformas y redes sociales, ahí nos pueden seguir como Grupo Tosco. Excelente, eso es muy importante. Oigan, ¿a qué agrupación admiran? ¿O también con quién les gustaría hacer una colaboración más adelante? Pues ahorita estamos en planes de hacer colaboración con el Grupo Exterminador, que son amigos de nosotros, con el Grupo La Ventaja y con el Tigrillo Palma también. Estamos en planes, estamos en planes de hacer esos duetos y pues ojalá y se nos realicen. No, hombre, que se avienten la rola de las monjitas, ¿no? Ahí con Exterminador, tarea padre. No, 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 es una canción institucional de la música mexicana. Muchachos, a ver, platíquenos acerca de su nuevo video que estamos a punto de presentar. ¿Dónde lo grabaron? Pues está grabado aquí en la Ciudad de México, en un lugar emblemático respecto a la canción, que es La loca del vecindario. Está grabado en una vecindad en la Ciudad de México y pues echándole todas las ganas al video.